Nada más. Entonces, este, de una forma u otra, Fontana y Ser António, que discutimos por ciertas cosas, pero amistosamente, porque uno tiene punto de vista después de tantos años. Pero es cierto, este programa no es apoyado en la debida forma. Yo pienso que muchos cantantes tendrían que hacerse presente. Pero además, te digo que no tienen alternativa. O sea, no es que pueden cambiar una cosa por otra. Acá no hay muchos espacios. Lo vuelvo a repetir. Más aún, yo creo que si sigue así, no quedan espacios. Y si él sigue acá, y si él sigue con este programa y con esta tónica, es muy probable que después va a haber una cola afuera de artistas que quieran venir porque no tienen espacio. Porque todos los espacios van a estar ocupados desde los Rolling Stones, que me parece bárbaro, a Luis Miguel, que me parece todo bárbaro, pero de una forma u otra esos espacios no están ocupados por los cantantes nacionales, que he contado con los dedos de la mano, contado. Los otros se ven muy poco. Más Jean Franco Pagliaro. La seguimos en un ratito. Gracias. 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 Ya, Jean Franco. Ya están confirmados. Los pericos. Los auténticos decadentes. Con Alberto Castillo. Me dijiste alguien más. El dúo Pimpinela. ¿Querés sumarte? Mira, este, yo podría, pero si ustedes de pronto están por Villa Gesell sobre la avenida 3 y Paseo 124, yo estoy en Café Paradiso cantando toda la temporada. ¡Ja, ja, 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 ja. Jean Franco, lo mejor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Gracias a todos. Y antes quiero despedirme deseándole realmente un feliz año. Yo sé que las cosas no han ido bien. Yo sé que las cosas no cierran. Y yo sé que todos los años esperamos el mismo año, el año que tal vez vendrá algún día. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y no sé lo que hay que hacer. Hay que esperar, o hay que quererse, o hay que amarse. Y hay que juntarse. Y hay que tener paciencia, porque tarde o temprano, yo estoy segurísimo que tarde o temprano, las cosas alguna vez van a cambiar para ustedes. Gianfranco Pagliaro. Gianfranco Pagliaro. Gianfranco Pagliaro. Los barcos y los pájaros que hay dentro de mí para que puedas navegar y volar conmigo. No serás una reina, mi bien, no construiré un palacio para ti, mas tendrás todo lo que vive en mí. Te regalaré mi soledad, mi rebelión, mi juventud, mi transparencia, mi canción, mi libertad, todo lo que sé y no sé. Te regalaré mi soledad. Te regalaré mi verdad, una razón para vivir. ¡Feliz año! ¡Feliza fiesta! ¡Gracias! Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No me pregunten cómo fue, porque yo mismo no lo sé. Pero si lo quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca supo amar, no sabe que puede volar. Y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Ya te veré de nuevo. ¡Gracias!